Pero por eso se lo aprecio mucho, le decía, al abogado Francisco Burgoa de la larga y respetada saga de los Burgoa, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Abogado, muchas gracias por contestarme. Muy buenas tardes. Al contrario, Joaquín, muy buenas tardes. A ver, estamos en esta confusión. ¿Nos puede dar luces, abogado? Por supuesto. El tema de Américo Virreal, ya comentabas ahorita y apuntualizas algo extremadamente importante, valga la redundancia. No es legal ni legítimamente, es gobernador electo y falta que el día de hoy por la tarde la Sala Superior del Tribunal Electoral valide si efectivamente él va a ser el gobernador electo y va a ser el gobernador constitucional. Pero eso aún no lo sabemos, aunque ya se haya circulado el proyecto del magistrado José Luis Vargas. Ahora, lo que ocurrió hace unos momentos en el Senado de la República, también vino a dar una serie de temas a discusión, a temas de debate, como el hecho de haber solicitado licencia cuando no tenía la necesidad de haber solicitado licencia a Américo Villarreal y luego se quería simplemente a través de un oficio dejar sin efectos, lo cual se necesitaba forzosamente una licencia. ¿Por qué? Porque efectivamente esto trae, de alguna forma, otro tema a interpretar, Joaquín, en el sentido de la Constitución de Tamaulipas, que ya bien lo comentabas. Si para aquellas personas que van a asumir el cargo de gobernador, ellos hayan desempeñado algún cargo, en ese caso de la Federación como ser senador de la República, a menos que se parara 120 días antes de la elección. Y cuando dice la elección, hay criterios del Tribunal Electoral que dice que por elección debe de entenderse hasta que se consuma, es decir, hasta que la Sala Superior en su momento pueda estar resolviendo algún medio de impugnación. De ahí que se trajo este debate, pero pareciera que este debate ya fue momentáneamente, de alguna forma, atendido. ¿Por qué? Porque en el nuevo proyecto que ya circula por parte del Tribunal Electoral, el proyecto ya indica que los agravios que en su momento ya esgrimió el Partido Acción Nacional, ya no se consideran operantes. Es decir, se confirma inclusive la elegibilidad de Américo Villarreal. Pero eso lo sabremos si efectivamente habrá una mayoría de votos de magistradas y de magistrados electorales esta tarde, Joaquín. Bien, entonces la Constitución de Tamaulipas señala, bueno, lo que dice la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para los cargos de elección popular, que no deben tener ningún cargo de elección popular o en el gobierno federal, los locales, X meses antes de la candidatura. No, habla de la fecha de la elección, ¿no? Así es, de la jornada electoral. Así es, la Constitución Política habla de la jornada electoral, pero aquí en la Constitución de Tamaulipas habla de la elección. Y ahí es donde entra criterio del Tribunal Electoral, de que por elección debe entenderse no solamente el día de la jornada electoral y los previos de la campaña, sino también hasta que se resuelven las impugnaciones. Y la impugnación que sabemos, apenas hasta hoy por la tarde, la Sala Superior del Tribunal Electoral lo va a resolver. ¿Y quién tendrá que tomar una decisión al final ante esta posibilidad? ¿O qué recursos quedan? Bueno, ya no va a haber mayor forma de impugnar hasta lo que resuelva esta tarde la Sala Superior. Es decir, la sentencia que emita hoy va a ser ya definitiva e inatacable. Ya ahí que se le pondrá fin a toda esta discusión para saber si efectivamente Américo Villarreal va a ser el gobernador constitucional que tome protesta este 1 de octubre o simplemente se anulará la elección. Veremos qué es lo que ocurre en la tarde de hoy con los magistrados de la Sala Superior. Bien, abogado Francisco Burgoa, muchísimas gracias. Y cuando menciono Burgoa me acuerdo de tantas cosas de la saga de los Burgoa. En fin, tantos recuerdos. Gracias, abogado. Yo os dejo aquí. Te mando un abrazo. Gracias. Muy buena tarde. Al contrario, muchas gracias por dar las luces. Entonces, lo que resuelvo esta tarde el Tribunal Electoral del Poder Justicial de la Federación, su Sala Superior, ya es inatacable. La información que le puedo adelantar es que hay una mayoría, hay una mayoría de magistrados en el Tribunal, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que van a dar por buena la elección de Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas y se acabó el tema. En el primer minuto de este sábado protestará el cargo como gobernador de Tamaulipas.